Entiendo que hubo precursores importantes de este premio, hay un borrador, me contaban ayer, del doctor Carlos Martínez Simán sobre este tema, de tal manera que nos sentimos muy complacidos que el partido fue a asumir y asumir este reto importante de darle incentivos a nuestros burgomaestres, a la sociedad en general, a los militantes del partido que se hayan distinguido en los próximos años, que se vayan a distinguir por todo lo que están haciendo en el tema ambiental. La resolución dice así, Partido Conservador Colombiano, resolución número 06 del 2012, primero de junio, por la cual se crea el premio Misael Pastrana Borrero al Medio Ambiente. Un saludo de bienvenida al señor Ministro de Minas y Energía, amigo nuestro, un gran líder importante de la democracia colombiana y un hombre que ha representado muy bien a la colectividad y al país democrático en otros ministerios de hoy, orgullosamente lo tenemos en el Ministerio de Minas y Energías. Fuerte aplauso para él. El directorio nacional conservador denunció sus facultades estatutarias y considerando que el 5 de junio de cada año se celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente, proclamado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNED, decisión de alcance universal que tiene como propósito el de invitar a la humanidad a que se convenza de que, como lo ha expresado el señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, abro comillas, la biodiversidad, la gran variedad de vida en la tierra que nos sustenta se encuentra en peligro. Las especies se están extinguiendo al ritmo más rápido jamás reportado. La mayoría de estas extinciones están vinculadas a las actividades humanas que contaminan y agotan los recursos hídricos, cambiando los hábitats y desgranando y alterando el clima mundial. Cierro comillas. Haciendo eco del llamamiento del Año Internacional de la Biodiversidad para detener esta extinción en masa y crear conciencia sobre la vital importancia de los millones de especies que habitan los suelos de nuestro planeta, los bosques, los océanos, los arrecifes de coral y las montañas, y que nuestra salud, bienestar y el futuro sostenible independe de esta red intrincada y delicada de ecosistemas y vida, que el Partido Conservador ha sido un gran abanderado en la defensa del medio ambiente, con reconocimiento mundial en razón de que fue el doctor Misael Pastrana Borrero, presidente de la República en el periodo 1970-1974, y uno de los más prestigiosos jefes del conservatismo que realizó en el año de 1974 el primer Código de Protección de Recursos Naturales del Planeta, precisamente el de Colombia, cuando apenas se vislumbraba el problema ecológico en el mundo, por lo cual la Organización de las Naciones Unidas, Programa del Medio Ambiente, con el auspicio de la Fundación Nipono, creó el Premio del Medio Ambiente Sasakao, nombrándolo primer presidente del premio, cargo que desempeñó desde su creación en el año 1984 hasta su muerte en el año de 1997, además de que anualmente la Organización de Naciones Unidas celebra el Pastrana Borrero Lectura, o conferencia del medio ambiente en su honor, con el Premio Sasakao, por haber hecho el primer Código de Protección de Recursos Naturales, que es importante reconocer a las entidades y personas que con verdadero apostolado trabajan en Colombia por la conservación del medio ambiente, así como destacar programas o proyectos ejecutados que ofrezcan avances notables en la protección, conservación y recuperación del recurso agua que garanticen un desarrollo sostenible, por lo cual es conveniente que el Partido Conservador cree un premio para satisfacer tan loable fin, resuelve. Artículo primero, creas el premio Misael Pastrana Borrero al Medio Ambiente, el cual será otorgado por el Directorio Nacional Conservador mediante concurso que se abrirá dos meses antes de la celebración anual del Día Mundial del Medio Ambiente de acuerdo con las bases del concurso que establecerá el reglamento previo que tendrá tres categorías. Primera categoría para personas o entidades cuyos trabajos tengan un ámbito nacional. Segunda categoría para personas o entidades cuyos trabajos se realicen en el ámbito departamental. Tercera categoría para personas o entidades cuyos trabajos tengan un alcance municipal. Artículo segundo, el premio Misael Pastrana Borrero al Medio Ambiente costará de lo siguiente. Medalla de 5 centímetros de diámetro con la afigie del expresidente Misael Pastrana Borrero. Premio en efectivo que será establecido su monto por la Dirección Nacional del Partido Conservador en cada año. Artículo tercero, el premio Misael Pastrana Borrero al Medio Ambiente se entregará cada año el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, en ceremonia especial. La primera edición del premio será el 5 de junio del 2013. Comuníquese y cumplase. Dada en la Ciudad de Bogotá a 1 de junio del 2012, firma el presidente Efraín Cepeda Sarabia, el secretario general Jorge Humberto Matillas Serrano. Hay unos, ¿cómo se dice? botones con la afigie del doctor Misael Pastrana que ha sido entregado como recuerdo a cada uno de los asistentes, así que falta la del señor ministro. Ya se la dieron, qué bien. Un saludo muy especial al doctor Teléfono Pedraza, representante de la Cámara que siempre nos ha acompañado en cada uno de estos eventos. Muchas gracias. Señor ministro. Bueno, me permito entonces darle la palabra al señor ministro y pedirle al señor presidente que venga a presidirla.